La SWAP El área SWAP, en español, memoria o área de intercambio, es un espacio asignado en el medio de almacenamiento del ordenador, el cual se utiliza como complemento de la RAM. Sus tiempos de acceso en cuanto a lectura y escritura de datos son más lentos que los de la RAM, pero tener una SWAP activa evita que el sistema operativo colapse al intentar manejar una mayor cantidad de datos que los que la RAM pueda alojar o manipular.